Lo que había planteado el diputado Valdés, la verdad que hay que rever, hay que, por intermedio del funcionario, hacerle llegar al Ministro de Salud el problema de los residentes, porque si nosotros corremos el peligro hoy, se imaginan que la Provincia de Buenos Aires para mí no es modelo de nada, pero con respecto a eso puede haber, no solo en la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Córdoba, otro, puede haber un desbalanceo de los médicos residentes si el ingreso no es, por lo menos, igual o parecido. Ahí podemos tener una crisis en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, entonces habría que rever y habría que ver el tema de los residentes. Gracias, diputado.